muy buenas chicos qué tal bienvenidos bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial en este vídeo tutorial voy vamos a hablar sobre una herramienta que yo utilizo bastante que se llama pdf vale que hace este esta herramienta bueno hace un montón de cosas hoy vamos a ver una de ellas pero mira si abrimos por ejemplo un pdf perfecto aquí tenemos un pdf como estamos viendo y necesito justamente la primera página como portada y la necesito justamente en png o en jpg no la necesito en pdf porque no me deja subirla para ponerla como una fotografía o como una portada como hago esto pues mira lo primero que vamos a hacer va a ser nos vamos a descargar el programa nos vamos a venir a google vamos a abrir una pestaña nueva y una vez que estamos aquí aquí en el buscador vamos a poner descargar pdf 24 vale y le vamos a decir que le queremos descargar para windows si fuese más tu sistema operativo pues tendrías que cambiar yo en este caso voy a cambiado para windows perfecto pues mira en este caso si tuviese windows x xp que bueno es bastante antiguo pero puede ser que lo tengas yo en este caso me lo voy a descargar aquí pdf 24 creador para windows xp este no es pdf este justamente pdf 24 punto de reje este es el que te tienes que descargar vale yo en mi caso tengo windows 10 vale voy a darle a descargar perfecto una vez que ya lo tengo vamos a aceptar y le vamos a decir que lo queremos descargar aquí no está diciendo que qué versión en la que queremos descargar en este caso yo voy a seleccionar justamente esta versión la descarga de pdf grado ha comenzado verifica tu carpeta vale de momento lo vamos a dejar aquí porque ya se está estamos viendo que ya se está descargando vale mira ya se está descargando vamos a esperar no que se descargue una vez que ya se ha descargado vamos a darle dos veces clic o te podrías ir a tu carpeta de descarga yo en este caso lo voy a hacer directamente aquí perfecto ya lo único que tenemos que dar vamos a aceptar en los acuerdos vamos a darle a siguiente vamos a darle a siguiente vamos a darle a siguiente siguiente y siguiente y una vez que ya lo hemos hecho todo vamos a darle a instalar ya ha empezado el proceso de instalación dependiendo de tu internet pues se descargará y se instalará pues más deprisa o más despacio todo depende de tu internet como estamos viendo ya está casi terminando ahora no se está diciendo que nos esperemos mientras se instala el pdf 24 creador en tu sistema y ya está registrando los archivos como estamos viendo ya se nos ha activado en nuestro escritorio que ahora lo podremos borrar sin ningún problema porque realmente es todo lo que son accesos directos ahora mismo se está instalando el controlador en la impresora si tuviese impresora que yo la utilizo bastante y automáticamente ya tendremos que dar a finalizar vamos a darle a finalizar y ya lo tendríamos ya lo tendríamos si ahora mismo ya no venimos a la carpeta del pdf nos vamos a dar cuenta que se nos va se nos ha activado una línea más sino venimos aquí damos con el botón derecho ya se nos ha activado pdf 24 vamos a darle aquí en pdf 24 perfecto y ahora mismo tenemos que dar aquí en el botón podríamos imprimir podríamos convertir podríamos hacer lo que quisiéramos en mi caso quiero convertirlo en png voy a darle en convertir y aquí podríamos convertir en png bueno en todos estos formatos lo podríamos hacer pero en este caso en este vídeo tutorial le necesito en png y podría ya continuar y me descargaría todas las 60 páginas que de que tiene este pdf todas las páginas png pero en mi caso solamente necesito la primera y que debo hacer en vez de decir todas voy a decir que necesito la página de la 1 a la 1 y voy a darle a continuar le decimos que sí que lo queremos guardar ya se está guardando el archivo y si te das cuenta ya tengo la primera hoja pero ya la tengo en jpg y aquí la tengo justamente lo que es el archivo en jpg puedo hacer un montón de cosas si quieres que haga vídeo tutoriales sobre esta herramienta y encima la palabra clave totalmente gratuita dímelo y hago más vídeos tutoriales de todos los formatos que hay así que nada chicos espero que te haya encantado si te ha gustado por favor darle un like con un comentario darle a la campanilla para que no te pierdas ningún vídeo tutorial de todo lo que estoy subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial y